¿Qué es la Asociación de Profesionales de Marketing? Bueno, la Asociación de Profesionales de Marketing es una institución sin fines de lucro. Intenta jerarquizar la profesión mediante capacitaciones, mediante acercamiento entre las empresas y los estudiantes y trabaja fuertemente en conjunto con las entidades educativas para mejorar a los profesionales que mañana van a ocupar, digamos, algún rol dentro de las empresas en el área de marketing o en el área de dirección general. Estamos festejando el Día del Marketing, que fue la semana pasada, fue el 27 de mayo. La capacitación en sí consta de un evento al principio de una charla, en donde va a estar Iván y Blagón hablando de cómo generar valor en momentos de outlet, cómo generar valor de marca, en momentos en donde el precio influye mucho en las decisiones de compra de la gente. Y después del evento va a haber un after office para establecer networking, para empezar a charlar entre nosotros, seguir conociéndonos y seguir mejorando entre todos la industria. Bueno, dentro de la asociación tenemos un montón de actividades ya planteadas para este año. El evento de e-commerce que ya pasó en el mes de mayo, bueno, ahora el Día del Marketing y se vienen muchas más. Ahora, como el pensemos en marketing, que habitualmente se hace entre septiembre y octubre, todos los años, que ya sería la sexta edición, este año puntualmente tenemos un producto destacado que es la diplomatura de marketing, en donde se mezclan aristas de marketing, aristas comerciales y de venta y aristas comunicacionales, que tiene una duración de cuatro meses y la idea es que sirva como alternativa educativa para aquellos que ya hicieron algún terciario, algún grado, o que quieren hacer algo que sea de corto plazo, pero que sea intenso en calidad educativa y en aprendizaje continuo, porque bien, no son módulos de charlas, sino que son más bien tipo módulos de debate, en donde entre todos vamos aprendiendo cómo mejorar el marketing, cómo mejorar las empresas y cómo mejorar a nivel comercial las estrategias en general. Así que, bueno, ya quedan invitados a poder participar en la asociación, que nos pueden encontrar toda la información en www.apmkt.org. ¡Gracias!